A continuación, conozca algunos datos clave para identificar la desnutrición en niños y niñas. El gobierno desarrolla permanentemente una estrategia de salud y educación para enfrentar este problema que afecta aún a un 24% de infantes de todo el país. Existe una manera sencilla de identificar un posible problema de desnutrición en sus hijos. Es importante para los padres y madres, en el momento de vestir a su hijo, un niño de 9 años que tenga quizás talla 12, pero solo le queda de ancho y no de largo, es un niño que tiene retraso en talla, pero aumenta en peso. Pues de acuerdo con los especialistas, al hablar de desnutrición, debemos tomar en cuenta la talla y el peso según la edad de la persona. En el caso de los niños, existen dos tipos de desnutrición crónica. La primera relacionada con la deficiencia de calorías. Y la desnutrición cuashorco, que es la desnutrición en la que hay falta de proteínas en la alimentación, son unos niños que visualmente aparecen gorditos, pero lo que están es hinchados, mal alimentados, no tienen proteína y solo se llenan de líquidos. Es un problema mundial el problema de la obesidad, donde la comida rápida, la comida chatarra. Es por eso que la correcta alimentación de la persona marca la diferencia. El primer paso para combatir la desnutrición es desde la lactancia materna. De cero a seis meses, lactancia materna exclusiva. Y cuando digo seis meses, 180 días. Justamente para hacer frente a este problema en el país, el gobierno viene tomando acciones puntuales. Entre el 2009 y 2015 se prestaron atenciones a más de seis millones y medio de niños menores de cinco años, que presentaron algún tipo de enfermedad. Mientras que hasta el 21 de marzo de este año, se realizaron más de tres millones de controles prenatales con entrega de micronutrientes. Además, más de 100 mil niños fueron registrados en línea al nacer. Carlos Andrés Núñez, TC Televisión.